Hola a todos, estamos aquí en la Chia Bicicleta esperando a nuestros deportistas olímpicos Mariana Pajón, Carlos Ojendo y Carlos Ramírez ¡Policía! ¡Hey, puentes que! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Aplauso! ¡Bien, bien! ¡Bienvenida a tu casa otra vez! ¡Bienvenida a Mariana! ¡Bienvenida a Mariana! ¡Bienvenida a Mariana! ¡Mostro! Un abrazo! Un abrazo en toda la abitura. ¡Bes! Cuando tiene que haber a… ¡Sigue! Bien, bien, bien… Espero ser aquí, vengen. Dos personas muy bienos. Sincron이에요! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!